Cuando yo me muera 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 A ver si usted me A ver si usted me Hace el favor de que me Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me. ¡Qué guitarita! ¡Oye! Y aquí ve el otro. El otro, vio, bro. Ahora me recuerdo yo que cuando eramos chiquitos Y los talleres en la esquina jugábamos de jueguito Y tú llamabas goza, la tarabosa, el pelo pelado y la aguillado Goza, la tarabosa, el pelo pelado y la aguillado Ahora me recuerdo yo, 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 chiquito Ahora me recuerdo yo que cuando eramos chiquitos Y los talleres en la esquina jugábamos de jueguito Y los talleres en la esquina jugábamos de jueguito Goza, la tarabosa, el pelo pelado y la aguillado Goza, la tarabosa, el pelo pelado y la aguillado Avance y reír, avance y reír, avance y reír, avance y reír A Magari duvar amagar y no dar, amagar y no dar, Abagari Lodora Un beijiquito y mandate a Rui 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 Ay no, Doña Ahora me recuerdo yo, chiquito Ahora me recuerdo yo, de cuando éramos chiquitos De unidos ahí en la esquina, jugábamos este jueguito De unidos ahí en la esquina, jugábamos este jueguito Bosa, cantarabosa, señor Pelao, señor Pelao Ay como que se llama Bosa, cantarabosa, señor Pelao, señor Pelao Abagari Lodora Abagari Lodora Abagari Lodora Abagari Lodora Abagari Lodora Abagari Lodora Un beijiquito y mandate a Rui 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 Te lo dije ¡Oh, yeah! 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 Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Oh, yeah! ¡Oh, 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 yeah!